Señores, hoy quiero compartir con ustedes la continuación del diálogo de nuestro canciller Roberto Álvarez y el canciller haitiano y sus comisiones, Jean Víctor, que sostuvieron en Washington el 9 al 10 en materia de la crisis por el agua en la frontera dominico-haitiana con el río Dajabón o Masacre. Que es un río binacional de límites transfronterizos. El agua de Masacre o el agua del río Dajabón no da para nosotros ni da para ellos en tiempo de sequías. Y hacer intervenciones o cambio de cauce también viola el acuerdo de paz. Hacer trasvase a otras cuencas hidrográficas también viola el acuerdo de paz. Por lo tanto, se sostuvo una reunión en Washington 9 y 10 tratando de buscar avenencias en este tema tan importante. Suceden temporadas de lluvias, temporadas de alta precipitaciones que bien se podrían aprovechar. Y dado el desarrollo demográfico que ha tenido Haití en esa parte norte, a raíz de la zona franca binacional que está situada en Dajabón y también la misma población de Dajabón que ha crecido y también el cambio climático que está provocando crisis de agua cada vez más severa. Hay que buscar una salida. Así que vámonos al tratado de paz al artículo 10. Producción, por favor, que me presente el artículo 10 del acuerdo de paz que envié. Ya está ahí, el artículo 10, el artículo 10 del acuerdo del tratado de paz. El artículo 10. Ahí mismo está donde donde simplemente tiene que darle hacia abajo. Ok. Que le siga dando, que le siga dando y me resalte el artículo 10. El artículo 10 dice en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en territorio de estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los estados. Esto sucede con el río Dajabón o río Masacre. Nace en la loma de Dajabón, de loma de Cabrera y en tiempo de sequía sus aguas que corren por ahí apenas alcanzan en un promedio de siete meses de punto siete a un metro cúbico de agua que prácticamente es lo que sirve para el caudal ecológico. No da para más cosas. Y del lado dominicano tenemos cerca de treinta mil tareas de productores que esperan esta agua pero del lado haitiano tenemos un valle cercano ahí a Juana Méndez de cerca de cien mil tareas que también esperan agua. Entonces dice este tratado que este por razón de este río que es un río que nace en territorio dominicano casi todo su trayecto está en territorio dominicano salvo unos cinco kilómetros que entra al territorio haitiano sirve de límite también en gran parte de su recorrido final que sirven de límite a los estados ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar las corrientes de aquellas o de alterar el producto de fuente de la misma esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los estados el derecho de usar de una manera justa y equitativa dentro de los límites de sus territorios respectivos dichos ríos y otro curso de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales está claro en el tratado de paz del 29 en el artículo 10 que debemos sentarnos en la mesa y hacer un acuerdo de conciencia sobre el uso de estas aguas que propone república dominicana un estudio técnico para hacer el canal no se hizo ningún estudio se le ha estado pidiendo referencia de estudio y no lo tienen por lo tanto ya se sinceraron y se ha solicitado un estudio técnico que propone república dominicana la construcción de la presa de don miguelo que va a servir en condiciones de alta pluviometría acaparar agua para garantizar agua a nuestros productores pero de igual propone que del lado haitiano también en el valle en la parte montañosa se haga una presa para los productores haitianos de la misma magnitud una presa muy similar de una presa de 50 millones de metros cúbicos de agua que no es una presa no es una una cosa fuera del otro mundo para tener una idea a ti yo tiene 360 millones entonces no es una presa grande pero si los organismos de galones de metros cúbicos de metros cúbicos los organismos multilaterales están dispuestos a construir la presa haití y también financiar la construcción de la presa dominicana es decir que estamos en una etapa en la de razonamiento lógico de parte de aquella comunidad exactamente pues en definitiva a mí me preocupa que escuchaba a un comunicador en la radio nacional asegurar y aseverar que el estado dominicano había dado el permiso pero eso hace el sábado pasado no 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 cuando ya se ha se ha presentado en este país referentes documentado del 2021 cuando el estado dominicano le decía que no podían hacer eso totalmente y que no estaba en acuerdo por la falta de un estudio real que diera al traste con la situación que ellos presentaron ya se están disponiendo los técnicos para hacer un estado dominicano y de los organismos multilaterales para llegar a un acuerdo definitivo pero el agua que hay en el río no da ni para ellos ni para nosotros en tiempo de efectivo hay que buscar una solución y la solución planteada es la más acertada ya prácticamente consensual la represa la presa si en ambos lugares bueno muy bien gracias fulvio por el comentario